8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. El color de los negocios y la creatividad es presentado por Doña Trigo Selecto, alimentos artesanales. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El color de los negocios y la creatividad. Ya estamos a viernes 20 de agosto y son las 2 de la tarde con un minuto y siempre me agarran a las carreras compartiendo mi programa. Iniciamos con una, no sé si lamentable noticia o mala noticia. Bueno, ya ustedes dirán cómo la quieren tomar. El día de hoy nos informa el gobierno estatal que amanecimos en semáforo rojo con el tema del COVID. Así que pues hay que seguir cuidándose, señores, a seguir usando cubrebocas, a evitar salir de manera innecesaria a las calles, a las plazas comerciales, a donde haya aglomeración de gente. Bien, pues oigan, ¿qué creen? Que hoy estaremos charlando con un gran invitado. Quiero, orgullosamente nacido en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, México City. Bueno, antes también conocido como Villa de San Jerónimo Doctor. Y localizada en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. ¿No? Donde se come rico y deliciosamente. Y pues bueno, además es emprendedor y fundador de la empresa Servicio de Seguridad Privada y Protección, creador de la empresa C.A. Consumibles, equipos de cómputo y accesorios. Actualmente es vicepresidente de comercio de la Cámara Nacional de Comercio de Cárdenas, Tabasco, miembro y consultor de emprendimiento Tabasco. Pues bueno, yo creo que sin más ni más, damos la bienvenida al color de los negocios y la creatividad a Carlos Alberto Velázquez Benítez. Vamos a platicar un poco sobre sus marcas, sus proyectos y bueno, algunas otras aventuras en este camino del emprendimiento que tiene nuestro querido Carlitos. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa El Color de los Negocios. Hola, hola, saludos a todos. Dios les bendiga. Pues aquí, aceptando tu invitación Juan Carlos, para platicar y charlar un rato con ustedes. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos iniciando en una emisión más del Color de los Negocios, aquí en Puebla Capital. Y pues nada, mano, qué padre saludarte, digo, sería mucho más padre que hubiera sido de manera presencial, pero bueno, estamos a la distancia. Este, ya con la tecnología, pues ya se acortan las distancias. ¿Qué tal Cárdenas Tabasco? Igual escuchando que no, que el tema del COVID ha sido demasiado. Igual, nosotros estamos en semáforo rojo. Bueno, digo, los niveles de contagio han sido demasiado altos. Hemos perdido muchos amigos, conocidos. Y ahorita, ayer, en los últimos reportes que teníamos, estábamos en mil, mil cincuenta y ocho casos. Igual con más de catorce defunciones, ¿no? Entonces, la situación está muy, muy complicada. Y pues hay que usar el cubrebocas y cuidarse muchísimo, ¿no? Sí, caray. Sí, nosotros te digo que despertamos así, con esa noticia de que el semáforo ya cambió, cambió a rojo. Ahí con algún incremento en los contagios y, bueno, las defunciones también, porque también es parte de... Pero, pues hay que estar, hay que estar cuidándonos porque, pues ya es nuestro nuevo estilo de vida. Esto ya se va a quedar. Desgraciadamente, así es, ¿no? O sea, ya hay que aprender a vivir con esto. Pero, bueno, eso no nos detiene. En este camino del emprendimiento al emprendedor, lo sabemos. Este, no nos detiene en ese tipo de situaciones, ¿no? Al contrario, hay que buscar cómo innovar, cómo enfrentar estos retos y cómo salir adelante día a día. Sí, es correcto, Carlos. Este, yo creo que una de las maneras de innovación la tenemos nosotros como negocio. Nos dedicamos en esta ocasión, Sea Consumible, esta es una empresa de... que se dedica a la venta de cosas de cómputo y accesorios para internet, ¿no? El año pasado, como te platicaba fuera del programa, tuvimos unas buenas ventas por la cuestión de la pandemia, que todas las gentes se fueron a casa, se cerraron las escuelas, todo se paró, todo se colapsó. Y eso fue para nosotros, de alguna manera, ¿no? De cómo tratar de innovar, de cómo tratar de enfrentar la pandemia. Y para nosotros, en el área de la información, pues fue uno de los negocios que más de punte tuvo, ¿no? En la venta de equipos de cómputo, en la venta de antenas para internet, cámaras web. Entonces, para nosotros fue un año muy bueno, el año pasado. Este año, pues se nos complicó un poco más, pero pues seguimos, seguimos en la lucha, ¿no? En la lucha con Santi. Claro, y sí, lo digo, bien lo dices. Fuera de cámara, platicábamos que el primer año, pues este sector de la tecnología, de los equipos de cómputo, de los accesorios, de las antenas, de las impresoras, pues tuvo un repunte importante, sobre todo porque nos aventó el COVID, así como el borras, ¿no? Nos aventaron a la casa y háganle como puedan y consigan lo que puedan porque el trabajo sigue, ¿no? Entonces, el modo home office, pues nos aceleró a todos y a buscarle laptops, equipos de escritorio, impresoras, antenas. Digo, si no lo tenías, pues a fuerza lo tuviste que tener, ¿no? Sí, así es, así es. Yo creo que eso fue, te digo, un boom el año pasado. Tuvimos un incremento en ventas que para nosotros nos fue muy bien, pero este año que está corriendo, pues pensábamos que esto ya iba a pasar, ¿no? Cuando nos dijeron, no, pues es una pandemia, se van a resguardar por tres meses. De ahí se fue el año, ya llevamos más de año ocho meses con esto. Y, pues, no cambian, no cambia la situación. Tenemos que ver de qué manera muchos negocios se han cerrado, Juan Carlos, aquí en Tabasco. Entonces, nosotros en el área ahorita que también pertenezco a la Cámara de Comercio, para nosotros ha sido muy difícil que nuestros agremiados han estado cerrando sus negocios por la falta de ventas, por la falta de oportunidades, porque aquí se clasificaron los negocios como algunos como no esenciales, donde dijeron, bueno, tú sí vas a abrir, tú no. Entonces, yo no entiendo por qué le llaman negocios no esenciales cuando alguien depende, un negocio depende de ti, si tengas dos o tres empleados, pues ya es esencial, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos o pocos de tus empleados, pues, dependen de sus ingresos para llevar a sus familias. Entonces, esa es la parte que se nos ha estado complicando, que tratar de apoyar al empresario de una manera, de crear su fanpage en Facebook. Todo ha evolucionado de una forma digital, la gente no ha entendido o mucha gente se había quedado en el desago, en lo tradicional, en la venta tradicional. Y ahorita se ven forzados a cambiar al negocio digital, ¿no? A las plataformas digitales, a la venta online. Entonces, esa es la forma de lo que estamos tratando de hacerles ahorita, en crearles sus páginas web con carritos. Entonces, en eso estamos ahorita, ¿no? Sí, claro. Sí, es lo que decíamos. Digo, igual en programas pasados hemos platicado el tema de la publicidad, del marketing digital, de las tiendas online o tiendas virtuales, de que no todos los emprendedores ni microempresarios, pues tenían la experiencia de migrar a esa parte, ¿no? De usar esa parte. Entonces, con esto del COVID, pues tenías que migrar porque tenías que migrar, o sea, no tenías de otra. Entonces, sí hay todavía cierto rezago tecnológico en el que los empresarios, microempresarios y emprendedores, pues están estancados, ¿no? También tiene que ver mucho las generaciones donde esté el mercado. Entonces, sí hay negocios en que siguen todavía dependiendo de la venta directa, de la publicidad tradicional, ¿no? De los medios impresos y que les está costando migrar a esta parte digital, ¿no? De hacer uso de los códigos QR, de las páginas web, de las fanpages, de las tiendas virtuales. Entonces, sí, ahorita, digo, precisamente, ese es un mercado de oportunidad, ¿no? Para este tipo de sector. Sí, es correcto, ¿no? Te digo, para muchos han sido... Es lamentable porque el pequeño empresario que ha estado luchando por tratar de sobrevivir, aquí se han cerrado los comercios de lunes, ahorita, de lunes a viernes, en un horario de ocho y media a seis de la tarde y los domingos, pues, es cierre total de... Se paraliza todo, ¿no? Entonces, este... Ya el presidente, pues, había ordenado que el regreso a clases sería inminente. La gente se ha rehusado a tratar de volver a clases. Pero si no se hace, yo creo que si no se hace, la situación en México va... Se va a poner más complicado. Ya de por sí, ya con la pandemia se nos ha hecho difícil. Al cerrarse todo esto, pues, ya no podemos crecer. Yo creo que ahorita o los que no innovan o los que no buscan la forma de cómo hacer negocios, pues, definitivamente van a cerrar. No veo otra alternativa más que emigrar a la forma digital, ¿no? A lo que es la tecnología en línea. Sí, o sea, y eso que comentas de que los negocios han cerrado, pues, eso es algo nacional, ¿no? Aquí en Puebla también hay un poco de clases comerciales o locales cerrados, y igual en colonias y áreas comerciales por una calle cierran, por otro están abriendo, por otro están adaptándose, están tratando de probar. Entonces, sí, son grandes retos para la economía nacional, estatal, porque se tiene que ir adaptándose, se tiene que hacer la seguridad y de mantener el negocio, el 300% o algo así o más, y que, pues, las empresas, pues, no nos queda de otra más que emigrar a esa parte, ¿no? Digo, he puesto de ejemplo el mismo programa, nació de esto, de la pandemia, ¿no? Yo le llamé el año pandémico creativo, porque, pues, encerrado, ¿qué hacías, no? O sea, a final de cuentas tienes que compartir, tienes que buscar, tienes que generar y solamente así, ¿no? Haciendo uso de estas plataformas. Claro, claro. Muy bien, te felicito, ¿no? Yo creo que es una buena alternativa para poder llegar con, pues, con tus agremiados, con tus clientes, de alguna manera tenemos que innovar. Como te digo, el que no innova está directo al fracaso. Sí, definitivamente. Y, cuéntanos, ¿se, sea consumibles ya qué tiempo tiene en el mercado? Bueno, sea consumibles nació en el 2004, en una población de, digo, aquí en Cárdenas, que nos dedicamos primero a la venta de consumibles para el mercado de usuario final, pero de ahí ampliamos nuestro portafolio y empezamos a crear servicios, lo que son los formateos de equipo, reparaciones, reparación de laptop, de la misma marca Mac. Empezamos a vender también lo que es el área de seguridad, como son las cámaras web, con las cámaras de seguridad, las cercas electrificadas. Bueno, es un portafolio muy grande y también lo que te decía hace un momento, ¿no? en el área de redes inalámbricas, fue donde más repunte tuvimos el año pasado, pero este año empezamos a notar que ya las redes, o sea, en los equipos, ya no era suficiente por las cuestiones del clima aquí también, que es un trópico húmedo, empezaban, hay temporadas de lo que empiezan las tormentas ahorita, en septiembre, octubre, los equipos se empezaban a quemar, entonces empezamos a meter, a innovar y a buscar lo que es la fibra óptica, ahorita estamos empezando con fibra óptica y estamos ya haciendo nuestra propia red para nuestros clientes, teníamos, sea consumibles, empezó, te digo, vendiendo equipos de comp, por eso se llama sea consumibles, porque empezábamos a vender solo consumibles, pero luego empezamos a vender todo lo que era accesorios, todo lo que son redes y hemos crecido enormemente, afortunadamente para nosotros nos ha ido bien, tenemos en esta empresa somos diez personas que dependen de esto, ¿no? Ok, muy bien, entonces ya este dos mil, ¿qué dices? dos mil cuatro, Juan Carlos, dos mil cuatro, ya diecisiete años, muy bien, muy bien, ya se dicen fáciles, pero bueno, ya y sobre todo con un año de pandemia encima, entonces, sí, pensábamos que no íbamos a hacer lo posible, pero el año pasado volvieron por el reconocimiento, que se te está cayendo la pared, ok, ah, órale, muy bien, perfecto, entonces, ¿se alcanza a ver ahí? Sí, 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 se nota, fue en diciembre del dos mil veinte, ok, tuvimos el premio diamante, muy bien, las altas ventas que tuvimos, pues seguimos tratando de ser una empresa competitiva en estos tiempos pandémicos, como tú lo dices, perfecto, oye, pero aparte estás como vicepresidente de comercio, de ahí, de la cámara, sí, 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 es algo que para nosotros, bueno, yo no había aceptado, me invitaron a ser presidente, pero no había aceptado por la cuestión de que mi esposa padece una enfermedad, entonces, este, yo me alejé de los medios, entonces, este, pero un amigo tomó la presidencia y me dijo, ¿sabes qué, Carlos, yo te necesito ahí conmigo? Y acepté la vicepresidencia, pero, ahora sí que nos mantemos un poquito al margen, todo por plataforma Zoom, y tratando precisamente de cuidar la parte familiar, porque es el lado que ha sido muy vulnerable para mí en esta ocasión, para nuestra familia, entonces, este, ahí estamos, ahí estamos, en la lucha. Muy bien, perfecto, este, pues digo, la familia, digo, es un pilar importante en cualquier negocio, proyecto de, de emprendimiento, ¿no?, empresarial, sí, y sí, siempre hay que cuidar esa parte, ¿no?, o sea, no es nada más dedicarse a, a trabajar, 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 o de tener otros proyectos, sino llevar un equilibrio ahí entre, entre el trabajo y la familia, ¿no? Claro. Muy bien. Déjame compartirte, mira, este, ya ves que somos de Oaxaca, el otro día, tómala, había un, un compañero de trabajo, un colaborador mío, y me trajo unos nances, y mira, unos nances, uy, mi propia marca ya, órale, perfecto, ya también vas a vender, este, curados, ¿o qué? Curados, sí, aquí un, un amigo, te digo, trajo, este, los nances, ahí lo, lo curtimos, que vamos a ver, cómo nos va para, para ya etiquetar. Perfecto, ya después habrá que probar. Claro. Sí, oye, pues qué bien, pero bueno, también, además de estar ahí en la vicepresidencia, estás como miembro y consultor del, del área de emprendimiento. Sí, fíjate que en esa parte también hay un, hay una plataforma aquí en, en Facebook, que se llama Emprendimiento Tabasco, ¿no? Este, hay para, salió, hubo programas que estuvo lanzando el presidente, eh, para las pequeñas empresas, y de ahí hemos buscado grupos, o hemos creado foros, para crear, emprendimiento, o descubrir, eh, potenciales, en la cámara, eso es lo que hacemos, eh, cuando había la oportunidad, en este momento, te digo, no se ha podido, pero una de las cosas que hacemos en la cámara precisamente es hacer foros para que los pequeños productores, los pequeños emprendedores, nos traigan a exhibir sus productos, y poderles, este, hacerles ahí, en la cámara, una, hacemos un festival, y de esa manera, ellos dan a conocer sus productos, ¿no? Y eso siempre es importante, digo, acá igual, en el color de los negocios, procuramos invitar a, a emprendedores, a microempresarios, a que vengan a conocer sus proyectos, sus marcas, sus trayectorias, y nos platiquen un poquito de lo que están haciendo, porque finalmente, es un tema en el que luego dices, híjole, existen las cámaras, pero pues no todas apoyan, no todas impulsan, no todas colaboran, o participan, pero bueno, es parte de, ¿no? O sea, si no, no tendría sabor el caldo. Pues sí, fíjate que para estar en la cámara de Quimalsi también, cuando no he estado en la cámara, sino que siempre nos preguntaban, oye, y en la cámara qué beneficios tengo, o qué, qué están haciendo ahí, ¿no? Claro. Y cuando nosotros empezamos con esto, pues yo les dije, bueno, vamos a hacer algo novedoso, ¿por qué no creamos? Y que la misma cámara sea como, yo les puse, como una tienda, bueno, de alguna manera la cámara también se lograra retroalimentar o tener un beneficio que sea una, una, pusimos una tienda que todos los productos, todos los, los, los emprendedores nos trajeran un producto y los poníamos ahí, ¿no? Para aprender como un estante. Ok. A vitrina de todos sus productos, llevárnoslas y presentarlos ahí a la cámara y lo, todo lo que se venda pues también se nos da un porcentaje y se le, se les da a ellos. Como estamos en un área muy céntrica, esa era una de las partes que, que estábamos haciendo y estábamos buscando también lo que son sus registros de marca para ya este crearle todo, todo su, su plataforma, ¿no? Oh, eso está interesante, eso está interesante porque muchas veces tú bien lo dices, los emprendedores y pequeños productores pues requieren de una plataforma, ¿no? Una plataforma donde se comercialicen y exhiban sus productos porque si de entrada te vas a ir a rentar y el mantenimiento, la renta, los servicios, pues te va a comer, ¿no? Entonces, este tipo de apoyo pues es muy importante, ¿no? Sí, es una vitrina, un escaparante donde tú puedas poner tus productos, donde la gente te vea, entonces, esa fue la forma de que podíamos ayudar a los, a los pequeños empresarios, a los emprendedores, a los que están haciendo fruturas, a los que están haciendo salsas, a los que están haciendo dulces, bueno, a los artesanos también, entonces, todo ese tipo de cosas, le digo, bueno, nosotros queremos ser tu vitrina, queremos presentarte al mundo o presentarte a la gente que aquí traiga estos productos y te exhiban, ¿no? No tienes que rentar un local, no tienes que vender y todo lo que se venda lo vamos comercializando o buscamos los canales de distribución también, ¿no? Claro. Eso es lo más. No, y aparte, aparte que se sientan con el respaldo de pues ya de empresarios, de gente que ya tiene experiencia en el tema empresarial y digo, aunado y complementado con una cámara de comercio, ¿no? Eso les da y les genera mucha más confianza. Sí, 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 te digo, ese es lo que lo que hacemos en la cámara y mucho de la gente te digo, mira, yo traje un festival también logré traer cuando todavía la situación se prestaba para hacer festivales aquí, pues traje un festival de Oaxaca precisamente un intercambio, queríamos hacer un intercambio cultural entre ambos estados y se logró, se hizo una cosa muy padre, pero te digo, en estos momentos la cosa está muy complicada en el área de COVID, ¿no? O sea, estamos muy difícil hacerlo, pero pues ahorita pues estamos tratando de informar de qué manera podemos ayudar al empresario a través de las cadenas de WhatsApp o los grupos de WhatsApp donde compartimos nuestros productos y ofertamos a todos los comerciantes que están dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestra asociación, pues hicimos igual un grupo de WhatsApp y de esa manera ellos empiezan a mandar sus ofertas o todo lo que tengan para poderlos vender entre nosotros, ¿no? Claro, sí, o sea, finalmente hay que hacer equipo, hay que apoyarse, hay que recomendarse y no hay mejor publicidad que la de boca en boca, ¿no? Entonces, eso está más que visto y pues apoyar y colaborar en el aspecto de la enseñanza digital a esos artesanos, a esas personas emprendedoras que de alguna manera pues no están muy relacionadas en este aspecto digital y que bueno, con empresarios como tú con miembros de cámaras comerciales como la cual perteneces, bueno, eso genera mucha más confianza, genera mucha más también ¿qué te puede decir? Seguridad, ¿no? En decir, bueno, pues yo tengo un producto y tengo poco de haber empezado, me acerco a ti, ¿no? A ti, Carlos, o me acerco a la cámara y entonces buscamos la manera de que esto pues se vaya desplazando, ¿no? Es correcto, Juan de Abbas, correcto, eso es lo que te puedo compartir en estos momentos, decirte que pues es lo que estamos haciendo aquí en Tabasco, en nuestras cámaras, en la Cámara Nacional de Comercio de nuestro municipio y pues aquí es perfecto, eso, eso es, eso es muy, muy, muy agradable y, pero bueno, ahorita que nos, nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar de volada, este, para que platiquemos también por tu paso en la, en la política que por ahí anduviste también como candidato. Claro, claro. No, muy bien, amigos, pues no se despeguen de Om Radio TV ni del color de los negocios, estamos en Facebook transmitiendo directo desde aquí, desde la ciudad de Puebla y pues vamos rápidamente a un corte comercial, no sin antes hacer una mención especial, este domingo veintidós de agosto no se pierdan el Trigarantía, es un festival que está organizando Rancho El Carmen, donde van a encontrar chiles en nogada, música en vivo, artesanías, y pues esperemos que, este, pues los esperamos allá, allá en, en Calpan, en la ex hacienda Dolores, es camino a Calpan sin número, este, por ahí les podemos compartir en las redes sociales la, la ubicación y el horario, entonces no se pierdan este domingo veintidós de agosto, la primera edición de Trigarantía festival con chiles en nogada, música en vivo y, pues la venta de productos artesanales, además es un lugar en espacio abierto, entonces, y también con cupo, con cupo limitado y siguiendo los protocolos de seguridad, entonces vamos rápidamente a un breve comercial y regresamos aquí al color de los negocios y la creatividad. Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial y construcción de marcas en un programa, el color de los negocios y la creatividad. Regresamos. Boricota Unipid\'85 Unipid\'85 Que Universidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial y construcción de marcas en un solo programa. El color de los negocios y la creatividad. Regresamos. Bien, pues antes de irnos a corte, mencionábamos que también anduviste en el tema político en las elecciones pasadas. Sí, yo creo que fue una, bueno, acepté la invitación a un amigo que fue para diputado local en el segundo distrito de nuestro municipio aquí en Cárdenas. Pues eso era algo que siempre nos hemos visto preocupados, ¿no? Por el tema de la política, que siempre nos quejamos, pero no nos involucramos. Entonces, para mí fue algo nuevo el de estar metido en la política. Mi esposa no quería y le dije, mira, déjame, ya lo tuve que convencer. Porque ella decía, no, en la política te vas a contaminar, te van a querer hacer cosas que tú no estás en esas cosas, amor. Bueno, nosotros somos cristianos y la parte que para nosotros, cosas que no debemos hacer, nos iban a tratar de involucrarnos a hacer, ¿no? Y era complicado decirle a la familia, a la esposa, oye, ¿sabes qué? Siempre sí quiero meterme. Y bueno, decidimos participar. Eso me permitió, Juan Carlos, conocer la problemática que tenemos hoy en día en las cuestiones de todas las necesidades que tenemos como ciudadanos, pero que no somos representados dignamente, ¿no? En la política, cuando llega el diputado a cargo de elección y afortunadamente sale ganador, pero luego se olvidan de las cosas, se olvidan de los compromisos, de las visitas, de lo que tienen que en realidad gestionar como ciudadanos, ¿no? Como representante de nosotros. Entonces, para mí eso fue algo, fue algo nuevo. Y me gustó, me gustó porque pude darme cuenta de muchas, de muchas carencias, de muchas necesidades que tenemos, ¿no? Pero desafortunadamente no nos alcanzó, quedamos en el tercer lugar. Pero sí, me quedé con un buen sabor de boca. Órale, qué padre experiencia. Digo, realmente involucrarse o tener un paso por la política y ver la realidad de nuestras colonias, de nuestro barrio, de nuestro estado, de nuestra ciudad, digo, realmente impacta, ¿no? Impacta saber que la gente te platica, te dice, oye, es que vinieron X candidatos o X partidos y nos ofrecieron y nos prometieron y a final de cuentas nos quedamos chiflando en la loma todos, ¿no? Entonces, porque no sé si sea una mala costumbre, si sea parte de la estrategia de los políticos, que nada más ofrecer y no cumplir, ¿no? O no buscar los medios para poder, pues, lograr lo que fueron a ofrecer, ¿no? Y te digo, cuando la gente nos empezó a ver por sus colonias, pues, tuve una buena aceptación. Te digo que, pues, ya aquí tenemos una reputación ganada a base del esfuerzo. Y se vio reflejado, al final de cuentas, se vio reflejado, digo, no sé, o sea, para empezar, vimos muchas cosas que no nos gustaban y bien me lo dijo mi esposa, ¿no? Al meterte a la política vas a ver cosas que quieres hacer y no te van a dejar hacer. Y sí, así es, lo vimos, pero teníamos que ver cómo se maneja todo esto. Y yo siento que también se puede cambiar cuando hay la voluntad de hacerlo. Y te digo, yo me quedé muy a gusto con el trabajo que hicimos, con el poco dinero que nos dieron, porque les dieron a este muchacho como 18 mil pesos. No, machista. Sí, para una campaña de 45 días. Y vimos los partidos más grandes como Morena, el PRD, el Verde Ecologista, el PP. En esta ocasión el PAN nos invitó como ciudadanos que somos. Y me gustó esa parte porque dicen, bueno, no éramos políticos, buscó ciudadanos comunes. Y por eso acepté la invitación de mi amigo en ser su suplente en la invitación. Y te digo, me quedé con un sabor de boca muy bueno, porque competimos con toda esa gran poderío que estábamos y nos quedamos en un tercer lugar. O sea, tuvimos una, si no mal recuerdo, tengo el dato, creo que fueron como mil doscientos setenta y cinco votos. Quedamos en tercer lugar, el primer lugar fue Morena, que arrasó. Digo, ahorita como están en el poder y estar delante de alguien, bueno, más aquí en Tabasco por parte del presidente, tiene mucho, mucho poder ese partido. Y no quedamos a nada, ¿no? Muy lejos te digo, quedamos en el segundo lugar quedó el PRD, que también está muy fuerte aquí en la zona. Y en el tercero quedamos nosotros. Digo, me dicen estos cuates, ¿no? En el siguiente, la siguiente vez vamos a ganar. Y yo le digo, no, yo creo que ya no va a haber segunda vez para ganar. Y me dicen, no, claro que sí. O sea, lo que estuvimos y con el poco presupuesto, créeme que si lo seguimos intentándolo, vamos a lograr. Le digo, bueno, hay muchas cosas todavía por hacer. La verdad, a mí me encantó estar cerca de la gente, conocer sus necesidades, conocer sus inquietudes. Hay mucha, mucha carencia de lo que ha pasado. O sea, ellos siempre nos dijeron, oye, una vez que ellos aceptan, nunca regresan. Y yo tenía ese compromiso que si ganábamos, tenía yo que regresar, teníamos que hacer algo que se notara. Pero afortunadamente no pudimos, no pudimos llegar. Pero bueno, seguimos. Yo tengo un eslogan que siempre digo, seguimos luchando. Seguimos luchando hasta poder alcanzar nuestros sueños, ¿no? Para mí eso siempre ha sido fundamental. Yo cuando salí de mi casa, de mi ciudad, dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo me vine del pueblo con una bolsa de naio. Tú más que nadie nos conoces. Y sabes que debemos de una familia muy humilde. Y de los cuales ahorita aquí en Tabasco, pues ya tengo una reputación ganada a base del esfuerzo. Y eso es lo que me ha dicho la gente, ¿no? La gente que se acerca, la gente que me dice, oye, Carlos, hay que seguir intentando. Oye, Carlos, hay que seguir luchando por la gente. Y eso es un gran aliciente para mí, el seguirlo buscando otra vez de nuevo. Pero bueno, eso apenas acabó hace poco. Y ahorita estamos más que convencidos en tratar de sobrevivir con esta pandemia. Te digo, en el lado de mi esposa que ha sido un poquito enfermita. Entonces, esa parte, pues yo me he alejado de las situaciones, de las aglomeraciones, de estar cerca de la gente. Para cuidarlo y protegerlo, ¿no? Y entonces me hice un lado ahorita. Le digo, ¿sabes qué? Una vez que pase esto, si puedo regresar, con gusto vamos. Pero siempre seguimos, ¿no? La gente tiene mi teléfono y nos manda mensaje. O estamos ahí. Pero siempre estamos para ayudarnos. Claro. Y aparte, bueno, también lo que he visto, algo que he visto en tus redes. Digo, tú no necesitas ser político para estar involucrado en las causas sociales. O sea, he visto que has apoyado mucho causas sociales. Has organizado actividades deportivas. Has estado al pendiente de la gente. Y digo, y no cualquiera se avienta a hacer eso, ¿no? O sea, el tema de ser una empresa o un empresario, este, no tienes que ser político para poder apoyar a la gente, ¿no? Y esa es una de las características que siempre va a distinguir a los emprendedores y a los empresarios, ¿no? El ayudar, el ayudar a los demás, el ser partícipe, el colaborar, sea una causa social, este, sea algo local. Digo, eso siempre va a ser importante y eso es lo que va, le va a dar prestigio también a tu marca y el renombre a ti como persona, ¿no? Sí, 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 como te digo, ¿no? Ya, este, pues ya sea consumible es como marca, ya es reconocida, oportunamente. Tenemos una buena reputación. Carlos Alberto como persona, pues también, también ha sido una persona que te digo, ya se considera un influencer dentro de nuestra sociedad cardenense, pero siento que todavía nos falta más, vamos a seguir haciendo, buscando las formas de cómo construir el Cárdenas que queremos, ¿no? Eso para mí ha sido una de las cosas más importantes que he tratado de buscar, pero como dije... Por ahí se nos congeló un poquito la imagen. Ok, bueno, este, independientemente de, de, eh, que te hayas alejado y todo, bueno, y que vamos, vamos y rogamos que, que tu, tu señora esposa, eh, recupere su salud, de, mejore, eh, pues bueno, a, a futuro, pues si consideras volver a participar en esta parte política y, este, digo, no estás alejado de eso, a la gente le gustó, eh, verte como candidato, precandidato suplente, este, y, 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 y la cercanía que tuviste con ellos, ¿no? Ok, bien, eh, tuvimos por ahí unas fallitas técnicas con, con, con nuestro invitado, digo, lo entendemos un poco, estamos enlazados hasta Cárdenas, Tabasco, ahorita también el clima tiene mucho que ver con esto de las fallas técnicas, pero, este, vamos a, a intentar reconectarnos nuevamente con él, este, y, pues bueno, estamos, eh, aquí en el color de los negocios, y lo que les decía hace rato de, antes de irnos al, al corte comercial, no se pierdan este domingo, eh, trigarantía fest, que está organizando, este, Rancho El Carmen, va a ser el domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y, bueno, vámonos rápido a un corte comercial. Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial, y construcción de marcas, en un solo programa, el color de los negocios, y la creatividad. Regresamos. Genera conciencia en la web con OM Radio. Nuestros videos de contacto, Whatsapp y Telegram, 2225-777786. Gracias por ver el video. Comenta este video. Qu JohnnyIEcán, 225-7786. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo lo que necesitas saber sobre innovación, emprendimiento empresarial y construcción de marcas en un solo programa. El color de los negocios y la creatividad. Regresamos. Estamos de vuelta, estamos en vivo. Entonces tuvimos por ahí una falla técnica con el enlace hasta Cárdenas Tabasco. Pero bueno, eso no nos impide continuar con el programa. Y pues bueno, otra vez recordarles Trigarantía Fest 22 de agosto, domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde en Calpan, en las instalaciones de Rancho El Carmen. Bueno, pues lástima, lástima que la tecnología pues hoy optó por fallar. Pero bueno, agradecemos a Carlos, a Carlos Alberto, el haber participado con nosotros, el que se haya enlazado el día de hoy. Y que nos haya platicado un poco sobre su trayectoria, tanto empresarial como su paso en la en el aspecto político. Y bueno, le deseamos, le deseamos mucho, mucho éxito en sus proyectos, tanto de consumibles como de seguridad. Y pues también le mandamos un abrazo a él y a su familia, sobre todo a su esposa, que creo que está malita de salud. Entonces que se recupere pronto. Y pues digo, si siguieron el programa o lo están siguiendo, pues tenemos las redes sociales de Sea Consumibles. Entonces, igual si necesitan equipos de cómputo, consumibles, seguridad, cámaras y toda la parte tecnológica, pues también lo pueden seguir en sus redes sociales. Y pues no me queda de otra más que agradecerles, agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy, viernes 20 de agosto, aquí en su programa El Color de los Negocios y la Creatividad. Entonces, nos estamos viendo el próximo viernes, posiblemente por ahí los sorprenda. Les tengo una sorpresita, esperemos que Dios quiera que se nos dé. Y pues no dejen de seguirnos ni de escucharnos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde por Home Radio TV. Sigan nuestras redes, arroba el color de los negocios, también transmitimos por arroba conceptográfico SP. Y pues no, no se, no se pierdan nuestro programa El Color de los Negocios y la Creatividad. El día de hoy fue nuestro programa número 59. Ya vamos, vamos rumbo a nuestro primer aniversario. Ya después les compartiré qué sorpresas vamos a tener por acá. Pues agradezco a mis compañeros de cabina y producción el enlace del día de hoy y haber hecho posible esta transmisión. Júdense mucho, usen cubrebocas por favor, sigan las reglas y los protocolos de sanidad. Nos vemos por acá. Gracias. El color de los negocios y la creatividad fue presentado por Doña Trigo Selecto, alimentos artesanales. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio. Gracias.